El día de hoy, junto con el IDPAC, le entregamos a 124 organizaciones juveniles recursos para que puedan fortalecer sus organizaciones y sus proyectos a lo largo de todo. Seguiremos apoyando la juventud, las organizaciones sociales, invirtiéndoles recursos, no discursos, sino recursos para que puedan ejecutar sus proyectos en pro de las comunidades a lo largo de toda la ciudad. Seguimos uno de los beneficiarios del Fondo Chicana y la invitación es a que ustedes también sigan participando.